Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor arrancarme Y arrancarme y a los clavos en mi pena Pero mi son Dios se muerde así Mi son Dios y mi cariño Con la aurora Y agarraste por tu puerta las palabras Maloma negra, maloma negra No te olvidarás Ya no juegues con mi otra para ver Si tus caricias a las sonrías Ya no te olvidas Aunque te amo Con locura ya no vuelvas Maloma negra, eres la reja de hoy No te olvidas No te olvidas Quiero ser libre Vivir mi vida con quien yo quieras Dios dame fuerzas Que me estoy muriendo Que me estoy muriendo por irla a buscar Y agarraste por tu puerta las barranas Gracias 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 Gracias